... Un año más estamos acompañando esta marcha de la dignidad para exigir verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas del Tarajal, porque todavía no se ha hecho justicia ni en los tribunales ni tampoco se ha hecho justicia social. El gobierno español no ha reparado a las familias, ni siquiera las deja venir a España, niega sus visados para que puedan saber dónde están enterrados sus hijos y puedan saber si efectivamente esos cuerpos son los cuerpos de sus hijos. Algunas familias reclamaban algo tan sencillo como poder tener en sus casas un puñado de arena de la playa del Tarajal. No vamos a parar hasta que de una vez por todas haya justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición para las víctimas en las fronteras y sobre todo para las víctimas del Tarajal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video